También son distintos aquellos que pudieron imaginar que nació originalmente lo diseñaron. Derecho comercial, derecho penal, derecho tributario en diversas universidades. Hoy día hizo cinquena la Corte Suprema para proveer la vacante quedada por el fallecimiento del ministro Carlos Aránguiz y quedó en esta cinquena el ministro Sergio Mora Vallejo por el derecho propio, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Coyhaique, Raúl Mera Muñoz con 10 votos, que es ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, María Soledad Melo Labra con 8 votos, que es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Teresa Letelier Ramírez con 8 votos, que es ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel y doña Jéssica González Troncoso con 9 votos, que es ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago. Entonces ahora corresponde enviar los antecedentes al Ministerio de Justicia para la finalidad de que el Presidente de la República proponga un nombre de entre estos cinco candidatos y lo proponga al Senado para su ratificación. Responsabilidad extracontractual en materia civil y también protección internacional. Pero despejada esta primera incógnita, hoy corresponde. Gracias. 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 Gracias.